¿Ha pasado alguna vez más de una semana sin reírte? Sin sonreír casi, simplemente la sonrisa esta, como dice, la sonrisa Panaman, que era la que tenían, una investigación tenía sobre las azafatas americanas, que solamente sonreían desde la nariz para abajo, pero la parte de los ojos no sonreía. ¿Solo has tenido esa sonrisa últimamente o ni siquiera has tenido eso? ¿Ni siquiera te has reído de nada que te pase? La gente se cree que todo lo que hacemos en el día a día tiene que tener una determinación, tienes que perseguir una meta, tienes que estar agradecido por lo que te pasa, tienen que ser mil y unas historias, pero al final, para mí una de las cosas más relevantes es poder reírnos de nuestra vida diaria y poder reírnos incluso de nosotros mismos, de cosas que te pasan, de golpes que te das. Yo me autodenomino la braza farolas porque cuando voy con el bastón y no voy con el perro, voy distraído, pasa el bastón y me quedo abrazando las farolas siempre que me doy un golpe. O cuando voy con el perro, el perro se distrae porque quiere comer algo y me como yo a la persona que tenga enfrente. Entonces, si no te ríes en esos momentos, ¿cuándo te vas a reír? ¿Cuándo te cuenten un chiste? Pero ¿cuántas veces al día alguien te cuenta un buen chiste? Pocas. Encuentra motivos por los que puedas reírte, encuentra motivos por los que puedas disfrutar incluso cuando estás trabajando, porque la risa es la que en parte despierta nuestra creatividad, porque nos saca de nuestros moldes rígidos, nos saca hacia otro plano en el que podemos pensar de otra manera y es que Einstein ya lo dijo, ningún problema puede ser resuelto desde el mismo nivel en el que se creó y para mí creo sinceramente que una de las cosas que nos ayuda a pasar de nivel es reírnos, porque cambia el punto de vista, cambia la perspectiva y sobre todo te lo pasas bien. Así que ríete, ríete aunque sea de ti mismo, ríete de mirarte al espejo, ríete de alguien, si no puedes reírte de ti mismo empieza riendo de alguien y busca motivos por los que reír. Hasta la próxima.